Oye, y póngase bien pilas, que aquí ya se ganchó la trailer Es una especial digresión para toda flota de piqueras Así que súbele o apágale la verga, que esto está a punto de poner ciberlico Habrán paso, habrán camino, que cuando llega la crew, el jale pega macizo Y enchuza en la troca, luce paletosa, sitting fucking low, en la calle siempre rosa Y si alguien se empareja, pinche troca, se me aloca Le pisó hasta el suelo, all the gas nunca le afloja Este jale ya se hizo, este arroz ya se coció Desde muy morrido, este pedo me enculó Se convirtió en mi vicio, tener mi troca al millón Hacer presencia en eventos y callar a los sicón En paz descansen compas, que se nos fueron temprano Saludos para Lawrence, aquí nunca se olvidado También el Jonathan, al rato nos topamos Ya se la sabe carnal, aquí siempre lo extrañamos My foot is on a gas, sticks is on a map Sigo taloneando, boy, my bank is getting fat Todo por mi gente, bro, I do it for my fans Y ando siempre positivo, como me enseñó mi dad La pintura impecable, corri en el mamelones En fila patrullando, compando con los chingones On the gas, marca la estampa, jomito ya tú sabes Como dice Graviel, estamos tirando la H Packs on a Chevy, hit the button while I lean I'm leaving rucas moisty while I pull it to the scene Tecates en la hielera con el bote bien prendido Brindamos por los que están y por los que ya se han ido Esta es una familia de gente respetada Los que traen la camisa aseguran que no hay falla Humildes ante todos, pero de nadie se dejan Preparados pa' lo que pase, bien listos pa' lo que venga Mi presente es el producto del esfuerzo que he invertido Esos que me critican no aguantan lo que he vivido Ellos no me alimentan, por eso no me preocupan Quieren mirarme tumbado y que me salga de mi ruta Pero primero muertos antes que darle su lado El éxito y la envidia siempre vienen de la mano En el mismo paquete como dijo el compa Cano Aquí puro pa' enfrente, Honda can sigue rifando My foot is on a gas, Texas on a map Sigo taloneando, boy, my bank is getting fed Todo por mi gente, bro, I do it for my friend Yo ando siempre positivo como me enseñó mi dad La pintura impecable, corrinos mamelones En fila patrullando, compando con los chingones On the gas, marca la estampa, jomito ya tú sabes Como dice Graviel, estamos tirando la H Carros equipados, bien super cargados No por nada on the gas, el respeto se ha ganado No por nada on the gas, el respeto se ha ganado la H